Hola babies, buenos días. Hoy es sábado y ya sonó mi alarma. Los sábados y los domingos pongo la alarma un poco más tarde que los demás días, para descansar un poco más. Ya son las 9 de la mañana y aunque sigo teniendo mucho sueño, no puedo dormir para mantenerme productiva el día de hoy. Me encanta de esta casa que puedo salir de mi habitación y ahí mismo puedo ver el sol y los pajaritos. Ay que sueño babies, pero no me puedo dormir por lo que ya les conté. Bueno, mejor me voy a ir al baño a bañarme y a cambiarme para después ir a desayunar. Porque me desperté con mucha hambre. Me voy a bañar babies, ahora vuelvo. Listo babies, ya me cambié. Me puse una ropa sencilla, porque no creo que vaya a salir a ningún lugar en especial. Ahora si iré a la cocina a preparar mi desayuno. Ay me acordé, voy a revisar a ver si tengo pendientes en la oficina o si mi asistente Samantha me ha mandado algo, porque si hay algo pendiente ella me lo manda. Bueno, ya vi y no tengo ningún trabajo pendiente. Tengo mi sábado libre. Que feliz me pone eso jejes. Bueno, ahora si voy a ver que es lo que me voy a preparar de desayuno. A ver, a ver. Ay dios mío babies, al parecer no tengo nada para comer. Solo quedan chucherías, debo ir al súper para comprar verduras y eso. Porque saben que hago ejercicios y vivo la vida fit. Solo me queda una banana y una manzana, así que me comeré una banana mientras tanto. Ya llegué al súper babies. Voy a hacer la compra lo más rápido que pueda, porque tengo muchísima hambre de verdad babies. Voy a escoger de todo y muchas frutas porque ya se me acabó. Listo babies, ya tengo todo lo que necesito. Ahora voy a pagar y me voy a ir para la casa, para cocinar alguito de comer. Hola, señorita, me da una moneda, por favor, no sea mala y deme una moneda, please. Em, hola, yo soy Yochi. Una pregunta, ¿para qué quieres dinero? ¿Y por qué andas pidiendo en la calle? Pues es que no tengo dinero, soy pobre. Mi mamá me echo de la casa hace un mes y no he encontrado donde vivir. Desde entonces solo pido en la calle para poder comer. Guau, qué triste de verdad. Ven conmigo a mi casa, yo te daré de comer y te podrás bañar allí. Oh, ¿es en serio? Muchas gracias. Es usted muy amable de verdad. No hay de qué, ven. Vamos. Ya llegamos. Esta es mi casa, bienvenida. Guau, qué bonita y grande es tu casa. Nunca había visto una igual. Y por cierto, ¿cuál es tu nombre? El mío es Ana. Muchas gracias y mucho gusto, Ana. Mi nombre es Yochi. Ven, pasa. Siéntate como en casa. Muchas gracias, Yochi. Eres muy buena persona. Esto te lo voy a agradecer siempre. Sí, siéntate ahí. Mientras yo preparo algo para comer para las dos. Porque yo también tengo mucha hambre. Está bien. Yo me quedaré aquí sentadita. Mientras tú cocinas. Listo, Ana. Ya terminé de cocinar. Preparé tacos para las dos. Oh, qué deliciosa se ve. Parece que tienes experiencia en la cocina. Experiencia en sí, ¿no? Solo cocino cuando tengo hambre. Pero no soy uno profesional, jajaja. Bueno, pues para no ser una profesional, te quedó bastante bien. Ay, muchas gracias. Tampoco es que cocino tan mal, eh. Jajaja, no para nada. Por eso lo digo. Cocinas muy bien. Gracias. Y dime, Ana. ¿Por qué fue que te quedaste sin hogar? Si es que puedo saber. Em, pues porque mi mamá no quería que yo estudiara. Solo quería que trabajara y estaba cansada. Yo quería estudiar. Entonces por eso me he hecho. Y mírame ahora sin casa, comida y sin poder estudiar. Ay, qué mal. Ya lo hablemos de eso. Mejor vamos para peinarte tu cabello y para que te puedas bañar y cepillar tus dientes. Vamos al baño. A este de aquí no porque se me olvidó que aquí no hay cepillos. Vamos al de mi habitación. Guau, no inventes. Qué habitación más bonita y hasta tiene un gimnasio. Me encanta. Sí, está muy cool. A mí también me gusta. Mira, por aquí está el baño. Vamos a peinarte. Ya verás que quedarás bien bonita. Solo tienes el cabello un poco reseco. Hay que peinarlo, hidratarlo y listo. Confío en ti. Sé que me dejarás muy bonita, Yoshi. Listo. Oh, guau. Qué hermosa quedaste con tu cabello así de peinado. Pareces otra. Sí, muchas gracias, Yoshi. Eres la mejor. Ay, muchas gracias. Cuando termines ahí, vamos a mostrarte algo. Ven, mira, este es mi closet. Puedes escoger la ropa que quieras. Te bañas en el baño y te cambias. Oh, está bien. Oye, ¿y qué es esto aquí? Parece un pasadizo secreto. Ja, 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 algo así. Aquí está la caja fuerte de mi casa y se guarda dinero. Es para que los ladrones no encuentren mi caja muy fácil. Ok, interesante. Entonces puedo escoger la ropa que yo quiera. Sí, escoges la ropa que tienes quieras. Mientras te asiste alistas. Yo estaré afuera sentada y entonces tú me avisas cuando estés lista si termines de cambiarte. Está bien, Yoshi. Yo te aviso. Ok, está bien, Ana. Bueno, babies, me quedaré aquí esperando a que Ana termine de alistarse. Estoy muy emocionada por ver cómo va a quedar. Dos horas después. Ya terminé, Yoshi. Lista para ver cómo quede. Sí, sí, estoy lista. Bueno, pues ahí voy entonces. Olis, ¿cómo me veo, Yoshi? Wow, te ves genial. Muy bonita. Mira, eres otra persona cambiada y bañada, jejes. Sí, me siento muy bonita y limpia. Sí, lo estás. Bueno, yo ahora voy a lavar los trastes. Mientras tú me puedes esperar ahí sentada y luego hablamos. Siéntate ahí en la mesa, Ana, mientras termino de lavar los trastes. Está bien, Yoshi, espero a que termines. Oye, Yoshi, ¿puedo ir al baño? Porfaz. Claro que sí, ve al baño tranquila. Mientras yo seguiré aquí lavando los trastes. Tú ve. Está bien, gracias, Yoshi. Ahora vuelvo. Yo lo siento por Yoshi porque ha sido muy buena conmigo, pero necesito dinero para poder sobrevivir. ¿Qué fue eso? Espera, ¿qué? No lo puedo creer. Mi dinero. Mi caja fuerte. Ana se robó mi dinero. Increíble. Oye, Ana, ¿a dónde vas con mi dinero? Detente ahí, Ana. Espera, no te lleves mi dinero. Ana, piensa si esto está bien lo que estás haciendo. Por favor detente. Ana, no te lleves mi dinero. Es mi trabajo, por favor te lo pido. Detente ahí, piensa en lo que ir estás haciendo. Ana, detente ya. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso, Ana? ¿Por qué? Eso no está bien. Dime, Ana, ¿por qué lo hiciste? Explícame. Lo siento mucho, Yoshi, estuvo mal. Lo sé, pero es que no tengo dinero y voy que volver a estar en la calle, sin trabajo, sin comida y sin nada. Sí, pero eso estuvo muy mal. Te abrí las puertas de mi casa y traicionaste mi confianza, Ana. De verdad, qué decepción. Pero bueno, trataré de entenderte y te daré trabajo en mi oficina de eventos para que no tengas que pedir más en la calle, puedas tener una casa y no tengas que estar robando. Muchas gracias, Yoshi, eres la mejor. Te adoro. Sí, pero por favor no vuelva a robar. Eso no está bien. Sí, sí, no lo volveré a hacer. Estuvo mal. Bueno, babies, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les pareció esta historia? Estuvo interesante y con un giro inesperado. Espero y les guste. Denle like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, babies.